Honda sigue impresionando por todos lados, ahora el 2021 Honda Civic tipo R limitada, es una edición limitada, tracción delantera, acaba de batir el récord en el circuito de Suzuka, que es el circuito de Honda de Fórmula 1 en Japón, en 2 minutos 23 segundos 9 décimas, bajó los 24, y así entonces este circuito de 3.6 millas, que tiene una figura como de 8 en configuración, es donde piloteado por Takuya Iwasawa, este ha alcanzado ahora este récord en lo que es la performance durante febrero y ha utilizado un auto que era de desarrollo, para las especificaciones de lo que va a ser finalmente el producto que vaya a Europa, pero no tiene modificaciones, ni tampoco ningún tipo de desarrollo en cuanto a performance, y aquí lo que pueden ver en el video que están reflejando este tipo R, edición limitada, y la dedicación a la esencia y sobre todo al manejo, al placer de manejo, y así es como el líder del proyecto, Kaki Numa San, dice que el team, el equipo de ingeniería, y yo y todos estábamos acá metidos en un espíritu de carreras, que ha sido ahora ya pasado por generaciones desde los originales Honda, no nos olvidemos que ganaron su primer Grand Prix con Richie Inter en México, así que esta evaluación de la edición limitada, es un estándar para Estados Unidos, y ahí tiene en lo que es VBS, es mucho más ligeras, tiene también una tracción mejorada, y el mismo 2 litros VT Turbo, que tiene 306 caballos de fuerza, un torque de 295 libras pies, y ahí es en la tracción delantera, que está entregada por una transmisión manual, de 6 velocidades, de relaciones cortas, y un Limited Sleep Differential, un autoblocante, pero el torque y la potencia, es por esta suspensión delantera, que es de doble axis, y ahí este sistema es el que virtualmente elimina con tanta potencia, 306 caballos de tracción delantera, elimina lo que le llaman que se te vaya de adelante cuando aceleras, y tiene dificultad en mantener la tracción de las líneas delanteras con una geometría optimizada, sobre todo también para tener una performance máxima en cuanto es a las curvas. Así que ahí lo tienen, una primicia automotriz, para todos los que les gusta Honda, y que estamos hoy día desde Estados Unidos trayéndoles esta última versión. El 2021 Honda Civic Tipo R Edición Limitada, batió el récord de Suzuka, bajó los 2 minutos 24.